Un incendio en un complejo de viviendas para personas de la tercera edad dejó al menos un muerto y dos bomberos heridos al norte de Nueva York. El gran incendio se declaró en la madrugada y devoró casi todo el complejo residencial para mayores Evergreen Court Home en el condado de Rockland, además de provocar el derrumbe de al menos un edificio de dos plantas. Las autoridades del condado de Rockland confirmaron que el fuego, que no pudo ser controlado hasta primeras horas de la mañana del martes, provocó un muerto entre los residentes y obligó a atender a dos bomberos. Los cuerpos de extinción no han podido por el momento determinar las causas del incendio que ha dejado a todos los ancianos que allí residían sin hogar. Las residencias han sido las más afectadas por el impacto de la pandemia en el estado de Nueva York. La campaña de vacunación ha servido para aminorar la mortalidad en estos centros que vieron la mayor tasa de fallecidos por la COVID-19 y cuyos datos el gobernador del estado, Andrew Como intentó ocultar.